La firma del convenio por la carrera de medicina, bueno, como decía, es un viejo anhelo. La sociedad catamarqueña incluso estaba en la demanda original de la creación de la Universidad Nacional de Catamarca. Y bueno, esto tiene muchísima significancia porque claramente es una carrera y los médicos son absolutamente necesarios todavía. El sistema médico hace falta realmente. Y esto es muy valioso también porque hay muchos chicos que por razones socioeconómicas no pueden traerse a otra provincia para hacer medicina, que puede ser su vocación y por lo tanto va a tener la posibilidad de realizarse acá en Catamarca. ¿Cómo continúa después de esta firma del convenio? Bueno, hay una comisión de trabajo entre las dos facultades, la nuestra y la de Tucumán, y con gente del gobierno para trabajar concretamente en los detalles de la creación y implementación del dictado. O sea, acá lo que firmamos es la piedra basal, el puntapié inicial, y acá hay que conformar las comisiones para rápidamente trabajar en el plan de estudio, bueno, en cómo se va a empezar el dictado, el tema de la conformación del plantel docente, o sea, es bastante complejo, digamos, pero de mucho trabajo, pero claramente es un trabajo desafiante y que nos llena de alegría. ¿Hay una fecha tentativa de cuándo podría comenzar la carrera? La aspiración es que el año que viene podamos realmente empezar a inscribir para el dictado de la carrera. Esa es la aspiración. ¿Se va a necesitar o se necesitaría un edificio propio para esta carrera? No, porque, digamos, en el ámbito de la universidad y la provincia, los espacios físicos aúlicos existen. La pandemia ha puesto en valor la virtualidad y eso reduce también los requerimientos de espacios aúlicos. Y después está el tema de todo el sistema de salud provincial, que es realmente la cuestión importante. Habrá que ver en esa evolución, digamos, si hace falta alguna construcción o cosas por el estilo, pero bueno, esto es toda una evaluación y una planificación que se arranca a partir de hoy. Gracias.